Me imagino la cara del chatarrero cuando ve al señorito Barrancas. Tal vez así entienda que debe quedarse conmigo, en vez de irse a buscar lo que no se le ha perdido. Tan claro como eso. La primorosa se dio cuenta de su plan y aprovechó la confusión que causó la llegada del capitán Olvidó para cambiarle el vaso. ¿Ostán cree? Claro. Esas muchachitas son muy peligrosas. La prueba es la confianza que su hermana Galeana tiene en ellas. Bueno, y ahora se me disculpa, señorito Barrancas. Yo soy una mujer muy ocupada y tengo muchísimo que hacer. Martina. ¿Dónde está todo el mundo? Las calles están vacías. Como si todo el pueblo se hubiera marchado. ¿Marchado lo que se dice marchado? Todos los que se fueron para el Valle de los Recuerdos. ¿Todos? Todos, no sea Gale y tonto. Empezando por su hermanita Galeana. Los únicos que nos quedamos aquí fuimos nosotros. Tal vez hasta sea mejor. Porque del Valle de los Recuerdos nadie regresa. ¿Nadie que no sea Galeana? No sé. Bueno, pero ¿dónde están los demás? No me diga que todo el pueblo se fue para el Valle de los Recuerdos. Claro que no. Los que se quedaron están dándole el pésame a doña Catalina. ¿Ah? ¿Aguésame? ¿Conocí? ¿Por qué? Porque el doctor Jerónimo ya no es de este mundo. No puede ser el doctor Jerónimo Suárez. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Ay, no, señorito Barrancas. Yo no le voy a dar todos los detalles. Si quiere saber lo que pasó, pues váyase para la casa del doctor. No, a mí nada me une con la familia Suárez. ¿Ni siquiera se encuentra la oportunidad de consolar a alguien? ¿Consolar? A Luisa, por ejemplo. La hija de Martín. Pobrecita. Le dio tan duro la noticia. Y además es tan joven y tan bonita. Usted haría una gran pareja con ella. ¿Yo? ¿Yo? Claro. A usted le gustaba Azalea, ¿no es cierto? Bueno, pero Azalea ahora es Florelia. ¿Usted cree que lo miraría siquiera? Vamos a suponer que regresan del Valle de los Recuerdos. ¿Usted cree que el profesor y el inglés lo dejarían acercársele a ella? ¡Eso ni se lo sueñe! ¡Señora! ¡Señora! ¿Qué se le ocurre? ¿Y tú qué haces aquí? ¿Usted me podrá decir cómo ver al Papa? Sí, claro, él va a pasar por la plaza. No es sino que te pares ahí el día que llegue. No, señorita. Yo quiero saludar al Papa. Por eso. Todos vamos a saludarlo cuando pase el Papa Movil. No, señorita. No, señorita, usted no me entiende. Yo quiero saludar al Papa personalmente. ¿Cómo, tú lo que quieres es darle la mano al Papa? Bueno, niñito, lo que pasa es que 25 millones de personas queremos saludar al Papa personalmente y nos vamos a tener que contentar con agitar desde aquí una banderita. ¿Y alguien tendrá que estar con él? ¿Cómo le hacen? Bueno, pues, si acaso el Presidente de la República o el Cardenal, tendrías que hacerte amigo de ellos. Señorita, ¿usted no me podría anotar en un papelito la dirección del Cardenal y del Presidente? ¿Y Petronel? Está en el costurero, Conita. Y se va a quedar allá, ya que se te metió en la cabeza traerla para la casa. Porque no pensarás que la voy a tener revuelta con mis hijas. Después hablaremos de esto de restinar. A solas. Mija, vaya a buscar uno de los criados para que entre el equipaje de mi hija. Ya deben estar para llegar. Hace mucho rato que sonó el tipo de tren en la estación. Ah, buena obra. No sé de dónde resolvió Silvestre traer a esa tembada para la casa. Lo indicado hubiera sido llevarla a un hotel. Al fin y al cabo esta hijada de ustedes, mamá. Y muchas atenciones que le dan a los compadres. Usted siempre ha dicho que Cruz es todo un caballero. Hasta donde puede ser caballero un montañero de remedios. Y el emplasto ese de la Petrona. Más montañera aún que el padre. Perfecto animal del mundo. Mamá, si puede que no... 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 Gracias.